Bueno, ahora con nosotros la doctora Natalia García, es neumóloga, una profesional muy reconocida a nivel nacional. Una curiosidad, ya usted no es asesora del Ministerio de Salud. No, ya... ¿Qué pasó ahí? Usted la amaba cuando estaba Daniel Rivera como ministro. Bueno, estábamos ahí con los amigos, con los hermanos, que obviamente en ese momento era muy necesario apoyar la población y orientar en materia de COVID. También con Plutarco, usted fue asesora. No estuve asesora, pero es mi amigo y también, si me requería, obviamente, lo que me necesitara, yo estaba con Plutarco. Porque hay un capitaleño, ahora usted no quiere hacer asesora. O ellos no quieren que mujeres inteligentes y santiagueras estén por ahí cerca. Porque yo no quiero saber de los capitaleños abiertos y a la franca, yo no lo oculto. Bueno, cuando no lo quieren, usted sabe, ay, me tomaba que está tranquilo, aquí, en su pueblo, en su ciudad, donde obviamente estamos bendecidos. Bajo la gracia de Dios, estamos muy contentos de servir a todo el Cibao y a todo el que nos necesite. Gracias a Dios. Doctora, yo creo que como ciudadanía todavía no hemos hecho conciencia del auge, el crecimiento que han tenido los casos de afecciones respiratorias, pero específicamente vinculadas con COVID. Y ahora, como decimos que es la gripe mala, ni siquiera vamos a hacernos la prueba, y probablemente estamos por ahí contagiando a otros. Ciertamente hay un incremento tal y como se ha reseñado en los medios, que habla hasta de un 400% en muchos centros, en proporción a lo que había antes. Entonces, ¿es así? Y si ciertamente las personas no se están haciendo las pruebas para poder identificar. Bueno, realmente el comportamiento clínico del COVID en la actualidad es como una gripe, pero siempre hay excepciones. Tenemos muchos casos, de hecho tenemos algunos ingresados, pero no tiene el comportamiento anterior, que tenía tormenta inflamatoria, estima fibrótico, de hecho llegaban a ventilación, a gravedad. No, el comportamiento es que si tú eres asmático, tus condiciones crónicas se agudizan y requieren de un ingreso hospitalario por esa agudización de la enfermedad. O si tienes un EPOC, si eres fumador, esa persona agudiza síntomas, hace neumonía, porque todos los virus denudan epitelio. ¿Qué es eso en términos llanos? Te dañan la capa respiratoria que tú tienes superficial. Y hace que todas esas bacterias que viven contigo se hagan patógenas y generen neumonías graves muchas veces. Que unos gérmenes como neumococo se hacen patógenos o estafilococo y pueden llegar a neumonía. Entonces, los virus hay que siempre tener esa acusacidad para manejarlos. Condiciones crónicas o neoplásicas, una leucemia que está en quimio, también tenemos casos así. Pero en ninguno de estos ha progresado, con la antibioterapia, con las medidas de lugar sintomáticas. Gracias a Dios han cedido. Tenemos varios casos, tenemos ambulatorios, la gente no gasta ya una prueba de antígeno COVID. Tiene su costo adicional porque la seguridad no lo cubre. Entonces, la gente ya entiende que es una gripe, se han acostumbrado. De hecho, hay reuniones y la gente dice, no, vamos a la reunión y nos contagiamos. Porque la característica endémica evita que se disemine, por ejemplo, a otras regiones. Y hay un artículo que ya tiró la Lancet Plus One la semana pasada. Ellos hablaban de que en dos años más o menos se espera que ya esta patología del COVID sea endémica. Ellos determinaron que ese artículo en Yale, fue Yale que lo publicó también. Y yo él dice... Él es la universidad. La universidad de Yale, sí, de Estados Unidos. Dice que en dos años ellos esperan que ya esto sea endémico puramente y que va a aparecer de forma previsible y estacional. Doctora... No, adelante. ¿Qué significó para usted el que fuera llamada a consultar al presidente cuando estuvo afectado por la COVID-19? Para mí fue un honor porque el presidente verdaderamente representa para nosotros un ser de servicio, noble, entregado. De hecho, salvarlo salvó muchas vidas. Porque yo recuerdo que en mi asesoría hubo un momento en que teníamos la cepa Delta en el 2021. Nunca lo olvido. Y yo le enviaba los escritos en mi asesoría al ministerio donde veíamos unos productos con nombres rarísimos. Carecibimat y Indevimat. Y eso eran parte del rey en Cod que salvó tantas vidas. Porque Delta cuando llegó era letal. Y cada uno de los productos, Rendecibil, que se le solicitaba al presidente, él estuvo abierto. A las vacunaciones. Era un presidente que yo creo que merece estar ahí. Para mí es un honor haberle contribuido. Porque ya tenía a sus médicos capitaleños. Muy buenos también. Y simplemente un aporte de lo que es el protocolo nuestro. Nuestra experiencia. Pues un grano de arena que ayudó tal vez a que él también se beneficiara. Porque era una persona que estaba destinada a dirigirnos. Y que hoy en día está ahí. Y a cual agradecemos la confianza. Pero para esos médicos capitaleños debió saberle a Rettama. Fue muy amargo ese trago de que la llamaran a usted para aportar a esa consulta, doctora. Porque conocemos a los capitaleños, los yoístas que son. Bueno, nada, uno tiene que servir. Ver la dignidad y el servicio, sobre todo las cosas. Más en mi calidad, de que no soy política. Más bien soy una persona, una estudiosa de la medicina. Y amante al servicio. Soy de un pueblo, estudié en la capital. Tengo parte de la experiencia de mi vida en Santo Domingo. Porque Intec fue mi alma mater. A la cual agradezco. Y convivir con los capitaleños. Hay que sobrevivir a todos. Somos solo país. Somos una sola población. Y tenemos que amarnos uno a otro, ¿verdad? Doctora, adicional a los padecimientos de COVID, hay otras afecciones respiratorias. Vemos muy frecuentes los casos. Y que no se ayuda entonces con estos cambios brujos de temperatura. ¿Qué otras afecciones ustedes están viendo en consulta y cuáles son las más frecuentes? Sí, estacionalmente tenemos también influenza A y B. Que tiene un comportamiento agresivo también. Influenza A y B tiene esa misma... ¿Influenza qué? A y B. A y B. Sí. A y B. La cepa de ahora de COVID, no me preguntaron. Son la KP2 y KP3. Es que son tantas, doctora. Que derivan de la cepa JN.1. Pero la JN.1 deriva de la Omicron. Que fue la última cepa, como yo dije, que iba a generar la inmunidad rebaño. Y así ha sido. O sea, en Omicron no ha tenido variedades, otra variedad de linaje, sublinaje, que no sean estas. En este momento, según el CDC, está primando esa. Pero la influenza A y B también está en el panorama. Son también endémicas. O sea, cada año estas cepas llegan a nuestro país. En diferentes momentos, llega en diciembre, pero antes solamente era en la época de otoño. Que así ya decían las referencias bibliográficas. Usted ve influenza desde octubre, se vacuna la persona desde septiembre a octubre. Y desaparece más o menos antes de mayo. No. Ahora, con el calentamiento global, no tenemos estacionalidad. El polen, la polinización se prolonga el año entero. Entonces, estos cambios bruscos de temperatura, estas oscilaciones del niño y la niña, generan que tengamos virus, que tengamos también enfermedades por vectores. Por ejemplo, el brote de dengue, que fue en noviembre. No era una época propicia para que el dengue estuviera circulando. El año pasado, en 2023, la ONU declaró como una alerta. Que no era una fecha propicia para que él se desarrollara. Es en verano que está el dengue. Entonces, tendremos estos cambios estacionales. Y obviamente tendremos vectores, enfermedades transmitidas por hospederos, por vectores, virus que no deben aparecer en un momento determinado. Por los cambios bruscos de temperatura y estas precipitaciones que existen ahora mismo. Mucha lluvia, calor, humedad. Hace que los suelos, el moho, los hongos, lleguen unidos a muchísimos factores que están involucrados en el calentamiento global. Que es los polvos del Sahara. Que contiene algo muy letal. El material particulado. ¿Y qué es el material particulado? Son partículas muy finas de 2.5 micrometros. Que vienen con el polvo. Contienen combustible, metano, dióxido de sulfuro, dióxido de carbono. Combinado con polo y moho y hongos. Este polvo de Sahara no solamente genera problemas pulmonares. Sino trastornos importantes severos cardiovasculares. Cuando tú lo absorbes, esa partícula de 2.5 puede generar daño permanente a nivel de lo que son el sistema sanguíneo. O sea que es relevante, importante. Los cambios que se generan por este polvo del Sahara en el mundo entero. Pero nuestras islas son muy afectadas. Y las islas canarias que están cerca de África. O sea que nosotros somos impactados por esos cambios atmosféricos en lo que son las corrientes atmosféricas. Bien. Vamos a colocar unos mensajes. Seguiremos conversando unos minutos más con la doctora Natalia García. Estoy hablando con la doctora Natalia García. Y hay dos temas que debemos tratar con ella. Uno, el tema de su trabajo con los asmáticos. Pero el otro es que para que usted nos hable rápido de las secuelas dejadas por la COVID-19. Sí. Hay secuelas neurológicas importantes. Personas que han perdido la memoria. Porque realmente el COVID generaba una inflamación severa. Mediada por una citoquina. Porque vamos a decir que es un mediador que se llama interloquina 6. Y esta interloquina 6 tiene actividad protrombótica. Por eso usted debe infartos. Usted debe infartos frecuentes. De hecho tuvimos infartos del vaso. O sea, infarto esplénico. Infartos cerebrales. Y sobre todo secuelas pulmonares. Y las pulmonares fueron ya irreversibles. O sea, hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Los cuales son inválidos respiratorios. Dependen de oxígeno. Y estas secuelas de verdad que fueron devastadoras. Porque las personas ya no pueden trabajar. Dependen de un oxígeno. Están limitados. Pueden tener tendencia a neumonías. O sea, que el COVID afectó todos los órganos. De hecho, muchos pacientes terminaron siendo diabéticos. Porque afectaban las células del ángel del páncreas. Que son las que liberan la insulina. Y muchos diabéticos de hoy. Fue por la inflamación severa que provocó a nivel de estas células. El COVID. Entonces fue la COVID. No la vacuna. Realmente la vacuna. Yo creo que fue un elemento importante. De hecho es parte de los programas internacionales. De prevención del COVID. La vacunación a medida que se sigan perfeccionando. Son parte integral del manejo del COVID. De hecho yo tengo cuatro vacunas. Dos Sinovac, dos Pfizer. Y pretendo ponerme una quinta. Si acaso estas variantes evolucionan a peor. Porque la influencia cada año yo me vacuno. Entonces va a haber como una política de salud. Donde todos debemos vacunarnos. Y es parte de la educación. En un momento determinado. Porque ahora tenemos inmunidad natural. Yo me estoy apoyando en inmunidad natural y de la vacuna. Pero realmente las vacunas vinieron a mitigar ese efecto devastador del COVID. ¿Tiene un proyecto para personas con asma? Sí, mi proyecto es un programa de asma grave. El cual fundamos con una misión conjunta con la capital. Con los neumolos de Santo Domingo. Para controlar a aquellos pacientes que tienen asma grave. Que no responden a la terapia inhalada. A las bombitas como dicen la gente. Ni a las pastillitas de Montelucá. Porque todo el mundo las conoce. Que son preventivas de asma. Este grupo de pacientes. Aún con altas dosis de estos productos inhalados. No responden a los tratamientos habituales. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Se exacerban continuamente. O sea, se agudizan. Llegan a las emergencias. Se ingresan en intensivo. Su calidad de vida es deplorable. No pueden trabajar. Se hacen diabéticos. Porque el utilizar esteroides de forma continua. También es una causa que ya le lleva osteoporosis a diabetes. O sea, que también tiene comorbilidades importantes. Entonces, este grupo de pacientes los favorecemos con biológicos. ¿Qué son los biológicos? Son terapias de precisión. Medicamentos inyectados. Así como usan los reumatólogos. Que utilizan biológicos para artritis. Que no se puede controlar. Estos medicamentos controlan el paciente desde un punto de vista molecular. O sea, interno. ¿De qué respuesta está en ese momento interviniendo en la causa de asma? Porque son muchas causas. Hay un grupo que es osinofílico. Responde a benralizumab. El cual lo tenemos en el hospital Cabral de Ibaez. Hay un grupo que tiene IGE. Que es una molécula de la alergia. Esos responden a omalizumab. Y lo tenemos también en el programa. De hecho, hay otros biológicos que intervienen en otras áreas del asma. Que no lo tenemos disponible. Pero la medicina de precisión es la medicina de futuro. Llegará un momento que los biológicos y los medicamentos van a ser parte integral de todos los manejos. De hecho, la guía GINA. Que es la iniciativa global para el control del asma mundial. Lo integra en el paso 5. Y la guía GEMA. Que es la guía española de neumología para asma. Lo integra en el paso 5 y 6. ¿Por qué? Porque son medicamentos que ya están integrados en el arsenal terapéutico del paciente que va escalando. Y que no se controla. Aún con buen seguimiento. Y adherencia al tratamiento. Y esperamos que todos puedan accesar a este programa. Que está abierto. Que lo manejamos un grupo de neumólogos comprometidos con la salud del pueblo. La próxima entrevista con usted será de una hora para que tengamos más tiempo. Mucho de qué habla. Porque hay muchos temas importantes que hay que desglosar con la doctora Natalia García. Que es neumóloga. Y que se ha destacado en todo el país como muy buena. Y además sabemos de sus proyectos que son desinteresados. Que de copago apenas recibe 2 mil pesos por paciente. Cuando el paciente tiene dinero. Cuando hay otros que están cobrando 3 y 4 mil pesos por copago. Y yo me imagino que ella aboga igual que yo por la recertificación de los médicos. Para saber cuáles sirven y cuáles no sirven para nada. Terminamos el cafecito. ¡Gracias, buen día! ¡Gracias, buen día!